La experiencia la tuve en el terremoto de Ica en el 2007, donde todos a una sola fuerza, como unos hermanos, trabajamos juntos para ayudar a la población que había sido perjudicada. Vive el voluntariado. Y bueno, en el año 2001 ingresé como voluntaria a Cáritas. Me impresionó mucho la labor que hacían, sobre todo los más necesitados. Entré para la campaña de ayuda a las personas damnificadas por el incendio en Mesa Redonda y pude ver de cerca de qué manera ayudaban a la gente. Eso me motivó muchísimo, me sirvió como una experiencia de vida de ayudar a los demás. Por eso, dale pic al voluntariado. Todos los domingos participo en una comunidad, he experimentado todo lo que es la vivencia del voluntariado. Ya tengo 12 años en la parroquia y lo que se vive en la comunidad, la fe que nosotros podamos dar a los demás, nos fortalece, nos anima, nos reviva. Y es Dios que nos transmite nuevas fuerzas para subir adelante. Felicito a todas las personas que están en este camino, a todos los voluntarios del mundo y especialmente a Cáritas del Perú. Que viva el voluntariado. Yo, en este día muy especial, quería saludar a todas las personas que brindan este hermoso don y servicio del voluntariado. Que Dios los siga bendiciendo, que sigan ejerciendo más este servicio. Y como experiencia personal, les sufre de que es muy gratificante y muy alegre poder ayudar a aquellas personas que más las necesitan. Que viva el voluntariado. Que viva el voluntariado. Y que viva el voluntariado. Viva el voluntariado. Viva el voluntariado. Viva el voluntariado. Que viva el voluntariado. Que viva el voluntariado. Viva el voluntariado.